Arrancanalo cuando quieras Deja que la onda te llehe Deja que la onda te lleve Call about you ¡Aquí vamos a estar ahí, güey! ¡Tiene su hito y tiene su onda! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Vamos a la percusión para ir eliminando! ¡Está eliminando la percusión! ¡Vamos avanzando! ¡Que suenen los bombos! ¡Que suenen los bombos! ¡Monitor para los bombos! ¡Monitor! 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 ¡Nois! ¡cinan agradece! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Gracias! ¡Gracias! Cierra los ojos y arrastra los pies en esa época Dígale, agotar, gay, a ver타, gay Música Y ahora vamos a bailar, aquí poco traigo yo, que tiene swing, que tiene sol, y que tiene mucho sabor, y ahora vamos a bailar, aquí poco traigo yo, que tiene swing, que tiene sol, y que tiene mucho sabor, y que tiene mucho sabor, y esa onda te va a llevar, 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 y esa onda y los disfraces y los viabas y avance papá, y avance, y avance Socorro yo paré, oh, 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 oh nos paré, oh, oh, oh Sucronese, bájale, bájale Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale Abansando, avanzando Abansando, avanzando La carroza, por favor Y avance la carroza Que avanza la carroza a la izquierda ¡Gracias al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Oh oh mare, la turiana Oh no mare, oh no mare, mare Parce la 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 mare, mare Me voy a llevar la boda expansiva Voy, voy, voy 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 Voy, voy, voy